...a su muerte y analizar también lo que pudo haber sido ideológicamente el expresidente Fujimori. Tenemos una mesa de análisis y hemos invitado al periodista y antropólogo Jaime Altaus. ¿Qué tal, Jaime? Gracias, Mario. Buenas noches. Buenas noches. Y al secretario general de la Asociación Civil Transparencia y politólogo Omar Aguapara. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo estás, Mario? Gracias por la invitación. Bien. Una de las cosas que más escuchamos decir a quienes van al velorio es ya que termine el odio, que termine el enfrentamiento. Digamos, es razonable que lo digan. ¿Pero creen ustedes que eso va a ocurrir a raíz de la muerte del ingeniero Fujimori? Yo creo que en alguna medida sí, porque su muerte, en primer lugar, de alguna manera no sé cómo decirlo, pero ha desaparecido la persona que era objeto de una gran animadversión. Entonces han cobrado su víctima de alguna manera, por decirlo así. Entonces ya no existe el objeto del odio, de la animadversión. Y por otro lado, su muerte va a permitir de alguna manera revisar, revalorar sus aportes, digamos, sus legados, tener una visión un poco más equilibrada de lo que fue su gobierno, menos apasionada, menos emocional. Entonces va a permitir de alguna manera revalorar eso. Y va a ayudar, yo creo que a Keiko Fujimori sin duda también, ¿no? La va a ayudar a... Además debería ayudarla a reconectarse un poco con lo positivo de la década de los 90, digamos. De alguna manera yo creo que Fuerza Popular no ha procesado reflexivamente lo ocurrido durante los 90, ¿no? No ha, digamos, rescatado lo positivo, no lo ha evaluado, no lo ha proyectado la actualidad para convertirlo en la esencia de una propuesta futura, ¿no? Yo creo que eso va a ser posible ahora y le permitiría de alguna manera a Fuerza Popular reconectarse también con la base popular de Fujimori, que Fujimori de alguna manera representó a estos sectores emergentes, ¿no? Populares, creó una clase media emergente, en fin. Esos sectores son la base natural del Fujimorismo y me imagino que Keiko Fujimori va a retornar por ese camino, ¿no? ¿Qué dices tú, Omar? Sobre ese mismo punto. Sí, espero que ayude a descomprimir un poco, ¿no? La política que ha estado marcada en los últimos 30 años, por lo menos, por este clivaje Fujimorismo-antifujimorismo, ¿no? Que de alguna manera ha permitido, ha persistido en el tiempo, en parte con un Fujimori, ya sea presente de alguna manera, enjuiciado, encarcelado, luego en libertad y en cada momento siempre abriendo un espacio de decisión, de alguna manera de discusión, de problemas, o sea, de momentos altisonantes en la política peruana, ¿no? Y esto creo que cierra de repente esa etapa, cierra esa fase y espero que sí, como dice Jaime, esto le permita al Fujimorismo, como partido político, dejar un poco esa mochila que ha cargado en el sentido de conciliar un poco lo que intentó hacer en los últimos 20 años específicamente, que hay un intento de construcción partidaria valioso, creo, cosa que no hizo el padre en los 90. No, todo lo contrario, era partido distinto a cada elección, ¿no? Y que al final, con la salida de la cárcel, también puso un poco, creo que hubo ahí un problema de coherencia, de saber qué hacer, ¿no? Y creo que complicó un poco y esto de repente ayuda a aclarar el panorama del partido político de acá en adelante. Ahora, la muerte del expresidente Fujimori, en tanto líder político, por supuesto, conduce o hace deseable un análisis de su gravitación política, pero cuando uno enfrenta el asunto desde el punto de vista ideológico, se encuentra con un problema, porque ideología no hay, es decir, cuando uno habla de otros líderes políticos, hay a la torre, bueno, tenía determinadas ideas sobre Latinoamérica, sobre la alianza entre las clases medias y las clases populares, en fin, Belaunde, la conquista del Perú por los peruanos, Bedoya, en fin, con el social cristianismo. ¿Cuál es la doctrina que ustedes creen puede identificar a Alberto Fujimori? Empezamos en este caso por Omar. Es una buena pregunta, ¿no? Creo que es un buen ejemplo de lo que fue en América Latina un neopopulismo, un populismo que toma las reformas del mercado con cierto pragmatismo, no muy distinto, pero con variantes, obviamente, de como lo hizo Menem en Argentina, viniendo del peronismo, ¿no? Y que luego se imita, pero también desde otras esquinas ideológicas y deja una especie de legado en personas como Evo Morales o Rafael Correa. Es un pragmatismo que no debe entenderse como tributario del pragmatismo del pensamiento británico determinado, bueno, pragmatismo en el sentido de hoy día digo esto y lo pongo en práctica porque parece convenir y mañana puedo hacerlo otro. Claro, no hay una convicción. Y el no shock shock es, digamos, el ejemplo paradigmático de eso, ¿no? Claro, ¿no? Ese cambio de política económica que, bueno, felizmente se dio de alguna manera, pero que fue subirse una ola que estaba en ese momento en auge en América Latina, impulsada por el consenso de Washington, ¿no? Y que permitió en gran medida el éxito de su gobierno y el éxito del país de noventa en adelante en términos económicos estrictamente, ¿no? Y combinado de alguna manera con una verticalidad, con autoritarismo, con una mano dura que también ha sido imitada de una manera por otro, como Bukele es un heredero un poco de esa herencia también, de esa trayectoria. Entonces hay una combinación interesante ahí que creo que abrió además un tipo de régimen en América Latina y en el mundo que significó la erosión de la democracia desde dentro, ¿no? Ya no era una etapa de golpes militares o quizás ahí es el último de esos que combina un poco ambas cosas, ¿no? Con el 5 de abril, pero luego... Porque hubo tanques en el 5 de abril. Porque hubo tanques en el 5 de abril, pero luego se da un proceso distinto, ¿no? De esto que académicamente se conoce como autoritarismos competitivos. ¿Qué dices tú sobre ese punto, Felipe? Sobre el... si se lo puede... Bueno, yo creo que, digamos, el aporte ideológico fundamental del budimorismo está en la Constitución del 93, particularmente en el capítulo económico de la Constitución del 93, que es un capítulo original, es creación original de los constituyentes del 93, particularmente del padre de Torres y Torres... ¿Cómo se llamaba? ¿Torres y Torres? ¿Torres? Sí, claro. Carlos Torres. Y, en fin, todo el equipo que estaba ahí, estaba ahí también Francisco Tudela. No hay ninguna Constitución en América Latina que tenga un capítulo como económico y que tenga un capítulo económico como el peruano. Es un capítulo que, digamos, tiene como eje central la libertad económica, el respeto a la propiedad privada y el rol subsidiario del Estado. Entonces, eso, digamos, son parámetros que, digamos, que de alguna manera configuran una propuesta ideológica muy clara, muy clara. Pero no era lo que Mori pensaba cuando postulaba la presidencia en el 90. Es decir, ¿tú crees que él se convirtió a ese pensamiento o que sencillamente, como dice Omar, le resultó útil políticamente, pero no era algo que tenía incorporado? Yo creo que se convirtió porque, de alguna manera, digamos, eso fue lo que hizo. Digamos, un gobierno abrió por completo la economía, liberalizó todo, privatizó casi todo. Pero ahí no terminó... No terminó de privatizar Petro Perú y por eso tenemos los problemas ahora. Pero entonces, ideológicamente, no había una convicción. Era solamente, yo avanzo, digo yo, hasta donde siento que políticamente es conveniente. Al final, políticamente, digamos, la necesidad política, de alguna manera, lo frenó al final. ¿No es cierto?